¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Estamos aquí de vuelta con Avengers Así que hoy vamos a completar la simulación de Harm de Hulk Vamos a leer y transporte, ya lo sabéis Estamos aquí completando todas estas misiones Y en este caso nos toca buscar esta que veis aquí Vamos a seleccionarla Venimos Y al leo Como ya sabéis, con cada una de estas simulaciones Vamos a ir desbloqueando los cómics, que está bastante bien Me he puesto la skin esta del Hulk clásico De la reserva del juego, que está bastante guay O del paseo y prensa, según tengáis Y bueno, vamos a ver que tal Se nos da esto con nuestro gigante verde Tenía muchas ganas de ir probando Estos modos, la verdad que son Son vídeos cortos Pero creo que me merecen mucho la pena Vamos allá Tenemos que saltar al enemigo, ¿no? Ah, es Evasion y esta, ¿no? Ahí está Ahí está Sí, es Imperfecta, ¿no? Diría que es merecedor del título de Avenger ¡Pah! Vale Vale, ahora es lo de la ira, ¿no? Podemos empezar Ah, vale Creo que es activar la habilidad de ira, ¿no? Cuando vaya a atacar A ver Ahí está Vale Creo que eso sería Bien hecho ¿Vale? De momento está siendo bastante fácil Ira Atacar al enemigo Si recibir daño Va llenando el medidor intrínseco de ira Cuando ira está activa La fuerza defensiva aumenta Todos los ataques Impligen más daño Y los que aciertan objetivo Restauran voluntad Vale Ahora firme Hay que drenar O sea, hay que quedarnos sin el Vale, ahí está Muy buen trabajo Mantener pulsado un botón Es muy fácil, ¿eh? ¿Ok? De momento este tutorial Está siendo muy fácil Recuperación de ira Usa ira para recuperar el daño Mantén el redor Mientras atacas Y recibes daño Para recuperar voluntad Si usas ira Justo antes del impacto De un ataque enemigo Recuperarás más voluntad Vale El entrenamiento empieza Vale Ahí estamos Esto está siendo bastante fácil Con el gigante verde La verdad Vale, estremecedor, ¿no? ¿Ok? Empecemos Vale Había que hacerlo más Aquí Esto ya están provocados Pues ya está Listo, ¿no? Ahí está No lo he reventado Al final Vale Hay que usar dos a veces Ahí está Y ahora hay que ir a por uno de los que hemos provocado Y... Listo Un trabajo espléndido Fácil, rápido, sencillo Y Hulk Es lo que tiene Hulk, amigos Esplendoroso Vale Olea las enemigas Gasta ira usando R2 Para contraatacar Y recuperar voluntad Mientras atacas Y defiendes Activar este meceor con L1 Te ayudará a derrotar Las oleadas de enemigos Céntrate en estas habilidades Para aumentar drásticamente Tu posibilidad de victoria Vale Parece que hay varias oleadas Así que... Vale Esta primera Pues son simplemente Inclusores De estos facilitos Así que lo que digo Vamos a pedrazo limpio Y ya está Vale Ahí estamos Ok Vale Segunda oleada Parece que tenemos Vigilantes Supresores Estos pueden ser un problema Porque como ya sabéis Una de sus habilidades Totas Es el tema del vele Vale Así que con cuidadito Vamos a ir esquivándolos Y sobre todo Lo que digo Esquivamos al robot Yo me centraría primero En eliminar a los Supresores Vale Que no la podían Ni quiso Madre mía Madre mía Madre mía Entre las salvas Y todo lo demás Esto es para flipar Estabal O sea Ya está No sé dónde está el robot Cuidadito Vale Es absurdo Lo del congelamiento Yo lo siento Pero me parece Absurdísimo De verdad Vamos a quitarnos la pedrazo Que si no nos va a quitar vida O sea No nos renta Vale Y el otro No sé dónde está Vamos a ir aquí No, no, no ¿Qué haces? A ver El otro se ha subido arriba Genial Arriba es el único sitio En el que si le pego Me voy a hacer daño O sea Es absurdo Tengo que decirlo Me cabrea Porque se pone absurdo O sea Y vamos Ahí va Nuevo nivel Hemos conseguido subir un poquito de nivel Eso es bueno Vale Vienen los Ostras Los de cryogenizantes Eso puede ser otro gran problema Vale Vale Estos Quitaros los Los primeros Vale O sea El cryogenizarnos Nos puede destrozar Literalmente cualquier plan Así que Vamos un poco A intentar Vale Ya sabéis Aquí el tema es que juegan mucho con el hielo Y eso pues claro Nos paraliza Nos deja un poco Cao Y Se puede notar bastante El problema con esto Vamos allá A ver Hemos hecho algo de daño Y vamos a poner el cryogenizante Tenemos al otro detrás ¿No? Pues ojo O sea No le he quitado nada Ojito Es que no le he quitado nada Me ha hecho gracia Vale ¿Qué quedan? Los pesados ¿No? Vale Pues vamos a golpearles con piedras Un poquito ahí a full Vale Guardad distancia Estos únicos son fuertes Os lo digo ya Y cuando nos tiran el rayo Más todavía Pueden ser un incordio Realmente bueno Así que Por si acaso Ya sabéis Desde aquí Desde Un poco La libanesa ¿No? Que sería De Escondernos un poco Tirar la piedra Y esconder la mano Creo que es una de las mejores opciones Para quitarse estos bichejos Así a lo fácil Ya sabéis Ya sabéis que Esto es la Leada 3 O sea No hay nada más allá de esto Pero estos bichos Como nos congelen En un momento Nos la pueden liar bastante Así que por si acaso Yo Lo que digo Iría sobre seguro Aquí detrás Y listo Método Rata Niño 100% Ahí está Pues ya está No ha sido difícil La verdad Del de Hulk Corto Fácil Intensito Pero Hulkazo Y espérate Que creo que hay algo más Ah no vale Enhorabuena Has completado una simulación De entrenamiento De combate Con la máquina holográfica De realidad aumentada Se han desbloqueado Los desafíos de la Sala Harm Más difíciles Que ya están disponibles En la mesa de guerra Selecciona La ley de transporte En la mesa de guerra Para ver y acceder A nuevos desafíos Con esto hemos completado La cadena de misiones De Harm de Hulk Que es importante Ahí está Entrenamiento de Hulk Completado Y bueno Vamos a ver que hay ahora Vamos un momentito Aquí a disfrutar De la vida Disfrutar de la Sala De Simulación Harm La verdad que me ha gustado Bastante Y bueno Vamos a ver que pasa por aquí Ahí está Recompensas de misión Increíble Hulk Comic encontrado Vamos ahí aumentando La colección de cómics Eso es bueno Y bueno Vamos un momentito A revisar Todo lo que tenemos ahora Los cómics Como bien os quería comentar Aunque os dejéis alguno En lo que son Las misiones de la campaña Luego se pueden conseguir En cajas de botín De manera aleatoria Así que no hay problema No vais a tener Ningún problema con eso Como podéis ver Hemos completado Por ejemplo El conjunto de cómics Del Capitán América Los tenemos completos Todo esto Cuando completamos un conjunto Nos da una bonificación Eso es bueno Y luego El tema de Por ejemplo Lo que digo Que no sale El Increíble Hulk El Increíble Hulk Más una daña En medidor de turno De estado Aquí está un poco Todo lo que tenemos Puestos Voluntad Efectividad Y cómics no descubierto Y demás Muy importante Lo que digo Aquí tenemos uno De Iron Man Solo tengo uno Me hace gracia Y de Vida Nieva Ya tenemos los Todos No sé por qué No están saliendo Lo que digo Me encanta cuando Vale De Legacy Ya los tenemos también Todos Así que todo esto Es bueno Vale Esto son un montón De bonificaciones Al final Y bueno El de Viaja al Misterio Ya sabéis Tenemos todo esto De Hulk todavía Nos falta un cómic Porque tiene seis Vale No sé si los otros Luego también Algunos se irán ampliando Pero bueno Es igual que lo de inteligencia Y todo Lo tenemos bastante cubierto Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os lo hayáis Pasado en grande Con este entrenamiento De Hulk La verdad que Lo que digo Son vídeos cortitos Pero divertidos Y es cosas que tenemos Que completar para tener El 100% Así que Acompáñadme En el siguiente vídeo Con un nuevo personaje Y su nuevo entrenamiento Soy Joseph Verón Esto es KTS Nos vemos en la próxima Adiós